La persona que me interesa que lo sepa ya lo sabe, entonces hoy lo voy a preguntar. Yo en el año 2003-2004 tuve una cirugía, por dentro de la nariz, que eso me impedía, me impedía, no, no la respiraría para que la otra, ¿no? Entonces yo tuve 15 días, creo que no me acuerdo bien, sin poder empezar los baules, todo en la empresa. Yo vivía en Jesús María, barón de Colón de Carroya, y un día en mi casa, yo estaba en la cama, con los japoneses puestos en la nariz, y suelo el teléfono. Yo en ese tiempo estaba con la mamá de mis hijos, estaba con mis hijos allá, y me dice, el príncipe me dice, te llama, te llama por teléfono, y dice, ¿qué dice nada más? Digo, ¿qué es lo que te dice? Le digo, pues estás charlando, le digo, ¿quién es? Dale. Te llama, ¿qué dice nada más te por teléfono? Dejé de mentir, yo no creía. ¿En serio dice? ¿Te estás tirando en el teléfono? Así que salí corriendo, al teléfono me levanté como pude, y creé, diciéndome que me ofrecía que no había, por lo que estaba pasando, que estábamos todos en la misma, que teníamos en la misma bandera todos, y que me ofrecía la fiesta para, y contar con la fiesta para lo que necesitaría. Y ahí dije yo, chato maestro, sos un genio, y no lo puedo creer. Un tipo desembregado, un tipo, un señor, para mí un señor, y tremendo artista. Y, nada, fue algo muy lindo que iba a quedar grabado aquí en mi corazón. Nada, por ahí la gente creyó que yo tenía alguna vida por él, y al contrario, para mí, siempre lo voy a decir, lo he dicho mil veces, para mí, es el mejor alumno de tu mano, para mí. Con opinión muy personal, ojo. Así que, nada, este, ¡Veite algo! Es un capogón, los tablas, nada más. Ahí se acabó el tema. ¡Qué manera de ver!